A esta tierra tan bonita, Pachamamí. Los humedales están presentes a lo largo y ancho de todo el territorio argentino y concentran una inmensa biodiversidad. Pero el avance de la frontera agrícola, las quemas y los emprendimientos inmobiliarios, entre otros factores, los ponen en peligro. Solo en 2020 se perdieron cerca de 350.000 hectáreas de humedales por los incendios en las islas del Delta del Paraná. Por eso, reglamentar su protección es clave. Desde 2013 se trabaja en proyectos de ley en ese sentido, pero los que se presentaron perdieron estado parlamentario. El año pasado, finalmente, se logró unificar 15 proyectos en un texto que obtuvo a la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados. Desde entonces, se estancó. Tiene que pasar por tres comisiones más para poder llegar al recinto y ser debatido. Ese es el reclamo de más de 400 organizaciones que firmaron un petitorio para que un plenario de comisiones dé avance al proyecto. La presentación del documento en el Congreso llega tras una movida épica. Una caravana de 350 kilómetros por agua recorrida por medio centenar de callaquistas de la multisectorial Humedales que partieron el 11 de agosto desde Rosario. Tras una semana remando, llegaron a Tigre para seguir por tierra hasta Plaza de Mayo y marchar desde allí hacia el Congreso. En el camino fueron relevando reclamos y apoyos de pueblos pesqueros, asambleas comunales, vecinos y vecinas que viven en comunidad con el río y también alzan la voz para exigir que se lo proteja. La pandemia y las últimas evidencias en materia de cambio climático dejan en claro que resguardar el ambiente es urgente. ¡No queremos más eso! ¡Queremos una ley de humedales ya!